Cuando era niño, no tenía hambre. Tenía mucha hambre. Recuerda con enorme tristeza una de las más grandes estrellas que el fútbol nos ha dado, el gigante Zlatan Ibrahimovic. Pero detrás de este hombre triunfador, se esconde una vida marcada por el dolor. Con una madre divorciada que se dedicaba a limpiar casas y un padre alcohólico, afectado por la guerra de Bosnia, Zlatan creció entre la miseria y la pobreza. Dentro de uno de los barrios más peligrosos y violentos en el centro de Malmo, Suecia. Zlatan era un chico muy tímido y además le daba vergüenza tener una nariz grande porque sus compañeros siempre se burlaban de él. Sin embargo, esos desprecios y años que vivió recorriendo las calles lo obligaron a aprender a defenderse, a encontrar el alimento para no morir de hambre y a formar un carácter indomable, el de un niño que tuvo que convertirse en un hombre para poder sobrevivir. Jugar a la pelota y practicar taekwondo era lo único que lo hacía sonreír y disfrutar de la vida. En ese entonces, su mayor sueño era ganar mucho dinero para que su madre dejara de trabajar. Así que con tan solo 11 años, el pequeño gigante tomó la decisión de enfocarse en el fútbol. No solo me voy a dedicar al fútbol, sino que voy a ser el mejor, aseguró. Entonces empezó a cumplir su promesa jugando con el FBK Balcán, un equipo que entrenaba a 3 kilómetros de su casa. Incluso, él mismo confesó que en varias ocasiones robó bicicletas para poder llegar a tiempo a los entrenamientos. Robé muchas bicicletas para poder llegar a los entrenamientos, pero mis amigos y yo también robábamos coches. Era como vivíamos. Hacíamos esas cosas por la adrenalina, la motivación. Vengo del barrio de Rosengard. En Suecia, se considera un barrio marginal, pero para mí era un paraíso. Crecía allí y tenía muchos amigos, señala el gran futbolista. En momento y a pesar de su talento, la vida de aquel chico era como la de cualquier niño de su barrio. Hasta que un día, Pola Galsat, cojeador del Malmo FC, el equipo más importante de la ciudad donde nació Zlatan, lo vio jugar y decidió ficharlo. Su equipo perdía 3-0 y él estaba en el banco, pero cuando entró, metió los 8 goles de un triunfo 8-3 que parecía imposible. El resto de la historia todos la conocemos. Ha ganado 31 títulos en algunos de los mejores equipos del mundo y se ha consagrado como uno de los goleadores más grandes de todos los tiempos. Capaz de enamorarnos con su maravillosa forma de jugar, Zlatan es un genio que despierta odios y amores, pero al mismo tiempo una completa admiración. Este gigante sueco es poseedor de un carácter fuerte, digno de los ganadores, de los que no se conforman, de los que se empeñan por mejorar cada día. Sin saber la leyenda en la que se convertiría, sus padres le pusieron Zlatan, que significa de oro, así como su fútbol.